¡Adelante, Enrique Mayagoytia! Compañeros, es bien sabido que cuando nacen siameses, que son uno en millones, cuando los separan, muy probablemente va a tener que fallecer uno, o van a quedar secuelas y no van a ser unos niños completamente normales. ¿Por los dos? Quiero presentarles el caso de Mohamed y Ahmed. Estos siameses de siete meses son provenientes de Yemen. Yemen es el país más pobre de todo el Golfo Arábico. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí no pueden hacerles una operación. En Jordania hay un doctor que dice, yo quiero intentar salvar a estos pequeñitos. Llevan a los pequeñitos a Jordania, donde se va a realizar esta operación por primera vez en este país. Después de ocho horas y con más de veinticinco médicos, técnicos y personal participando en esta operación, logran separar a los siameses. ¡Ay, bendito! Los logran separar con éxito y los dos logran salir bien. En una operación que tenía el 10% de probabilidad de éxito, todo va marchando viento en popa. Y ahora, al parecer, en tres semanas van a poder regresar a Yemen, cada uno separado, Mohamed y Ahmed, y tener un desarrollo como niños normales. ¡Miguita noticia! Oye, qué curiosidad de la tecnología médica que ha avanzado tanto. Y poner las manos de ese doctor que dijo, yo me la viento y yo me la juego para poder sacar adelante a sus padres pequeños. Pero imagínate la decisión tan más difícil de los padres, el querer el bienestar de sus hijos, pero también el no saber cómo es que vaya a salir esta operación, pues estaba comprometido a parte importante de nuestro cuerpo. Entonces, qué maravilla el saber que este caso salió avante y que los niños están bien. ¡Qué bueno! Sí, pues, porque también pensando en la calidad de vida que pueden tener estos niños estando juntos, pues se tiene que tomar esta decisión. Y la verdad, mis respetos al doctor, que debe de tener muchísimo talento en las cirugías, mucha experiencia y que todo va súper bien. Lo que pasa con los chameses, la mayoría de las veces comparten órganos. Y cuando tienen que dividirlos, uno de los dos se tiene que quedar con los órganos. Bueno, ellos compartían el cerebro, el cerebro estaba unido. Sin embargo, varios, diversos estudios que les hicieron lograron, pues bueno, indagar y decir, ¿sabes qué? Hay posibilidades de que sí logremos separar el cerebro sin que queden con secuelas. Y aparentemente estos niños no quedaron con secuelas, se están recuperando y van a crecer de una manera maravillosa. Dios es grande, indudablemente. Un aplauso a los doctores que lograron esta maravilla. Y esto fue... ¡Historias de vida! Muchas gracias, Enrique, por las historias de vida. Vamos contigo, Gina Pastor. Adelante.